Bueno, el tema que sigue es un tubo top, le damos otra piel y el autor es todo será. Espero que le guste. Esta tarde de sol me puse a mirar, tu voz te vacunas de luz, radiante luz. Esa frase duró hasta el anochecer, recordarte que es un hermoso lugar. Amo tu lucidez, creo tu desnudez, cuando besas el mar, así te pienso igual. Si el lenguaje es otra piel, toquémonos más con mensajes de deseos. Si el lenguaje es otra piel, toquémonos más con mensajes de deseos. No voy a endurecer, letras que dan placer. Si el lenguaje es otra piel, toquémonos más con mensajes de deseos. Si el lenguaje es otra piel, toquémonos más con mensajes de deseos. Si el lenguaje es otra piel, toquémonos más con mensajes de deseos. Si el lenguaje es otra piel, toquémonos más con mensajes de deseos. Si el lenguaje es otra piel, toquémonos más con mensajes de deseos. Gracias. 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 Gracias.